Con discursos a cargo del rey de España, Felipe VI, y el presidente de la nación, Mauricio Macri, comenzó el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, Tile, que se desarrolla en Córdoba hasta el próximo sábado. Al gran evento de nuestro idioma asisten más de 200 escritores, académicos y lingüistas de 32 países, sin embargo, lo primero que llamó la atención fue una serie de furcios durante el discurso de presentación. El monarca citó a uno de los grandes referentes de la literatura argentina, pero no estuvo muy atinado, vuestro José Luis Borges dejó escrito que el idioma no es sólo un instrumento de comunicación sino una tradición y un destino. Humor y decadencia Hilario, arroba y lo fin, mar, 27, 2019 El rey de España llegó en un avión que no entraba, casi choca el avión del CAT y llamó a Borges, José Luis Borges, y habló de inclusivo sin referirse al inclusivo. Say me difficult to know a Marlow and Pocohart Polo Oloirac at Poliomita, March 27, 2019 Galeadrian, arroba Galeadrian, March 27, 2019 Vuestro José Luis Borges aja, lanzando besos, manos abiertas color de piel 1 a 2, barra baja, cara estupefacta no, no Patricio del Corro, arroba Patricio de C, March 27, 2019 Pero este no fue el único furcio que se produjo durante la presentación El presidente Macri también incurrió en un error al decir, la primer vuelta al mundo, cuando lo correcto es primera ¡Gracias!